residentes del sector Villapenca en el centro de Jaina aseguran tener décadas sin recibir agua potable abasteciéndose del líquido a través de camiones y pozos, servicios por el que tienen que pagar varias veces por semana. Tenemos a Oliver Balbuena con todos los detalles en vivo desde esa comunidad. Oliver, adelante, cuéntanos. Saludos, Gabriela. Así es, debido a la falta de agua, los residentes de esta comunidad se han visto obligados a adquirir el líquido a través de camiones que por 50 pesos rellenan sus tanques. Otra forma de conseguir el agua en este sector es pagando una mensualidad a algún vecino que haya construido su propio pozo. Según el expresidente de la Junta de Vecinos de Villapenca, hace más de dos años el alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez, hizo un pozo común, pero el mismo no ha sido suficiente para resolver la problemática que afecta a esta barriada. Escuchemos a los ciudadanos de Villapenca referirse sobre el tema. Y después del ciclón David se fue el agua, hermano, nunca volvió. Bueno, amores, mira, yo tengo por aquí en Villapenca de Jaina, yo tengo 10 años viviendo por aquí. Y nunca he visto agua de la llave de la calle. Es tan tal que, mira, ahí hay un pozo, hubo que invertir en un pozo más de 90 mil pesos, porque por aquí nunca llegaba agua. Nací y me crié aquí, y nunca ha habido agua. Un día llegaba, un día sí, que la mandaban no sé cómo, y luego más nunca. O sea, aquí se cargó muchísima agua. Según explican comunitarios, las autoridades además han prometido un acueducto múltiple. Otra de las denuncias por parte de los mismos es que existe una mafia con el negocio del agua en el barrio. Esta noche en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos más detalles sobre este tema. Yo retorno contigo a los estudios, Nairobi.